Aquí venimos para marcar la diferencia Entre las multitudes Robert y sus bandidos del Sarai, Sarai Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, zapateo Muévete, muévete, muévete Dijiste que tú me amabas Hasta el final de nuestro amor Pero qué fue con ese amor Que un día me prometiste Dijiste que tú me amabas Hasta el final de nuestro amor Pero qué fue con ese amor Que un día me prometiste Poco a poquito me perdiste Hiriéndome a mi corazón Poco a poquito me mataste Burlándote de mi amor Poco a poquito me perdiste Hiriéndome a mi corazón Poco a poquito me mataste Burlándote de mi amor Oye mujer Poco a poquito me perdiste Y ahora Este flechito ya tiene otra Y vamos Y vamos Con ese sentimiento Hoy es Robert Miren cómo se baila Miren cómo se goza Miren cómo se baila Dijiste que tú me amabas Hasta el final de nuestro amor Pero qué fue con ese amor Que un día me prometiste Dijiste que tú me amabas Hasta el final de nuestro amor Pero qué fue con ese amor Que un día me prometiste Poco a poquito me perdiste Hiriéndome a mi corazón Poco a poquito me mataste Burlándote de mi amor Poco a poquito me perdiste Hiriéndome a mi corazón Poco a poquito me mataste Burlándote de mi amor Poco a poquito me perdiste Poco a poquito me perdiste Hiriéndome a mi corazón Poco a poquito me mataste Burlándote de mi amor Poco a poquito me perdiste Hiriéndome a mi corazón Poco a poquito me perdiste Poco a poquito me perdiste Poco a poquito me perdiste Por la noche de mi amor Bailando están Bailando están Gozando están Bailando están Este sismo Zalai, Zalai En toda Bolivia Y el mundo Zalai Zalai, Zalai Písate, píside, píside Zalai, Zalai Zalai, Zalai Gracias por ver el video.